Bueno, esta es la Samsung NX, se puede ver que esta en perfecto estado, es el lente 18-55mm, vamos a la vista desde arriba, con este botón la prendo como si fuera una tablet, vemos que esta en modo fotografía, si quiero voy a la casa, y ahi tengo el android, que yo había instalado Whatsapp en un momento para probar, pero puedo abrir en cualquier aplicación, facebook si quiero, puedo ir a la casa, tengo la galeria tambien, los videos que estoy haciendo, este es el volumen, esta rosca es especial, es muy buena, la verdad que es un diseño impecable, porque tiene dos vigas, para mover hacia allá, y hacia adentro, entonces yo a la hora de sacar fotos, con ese botón solo, puedo correrme en los distintos menús, ahi estoy por ejemplo en la velocidad, decido esa velocidad, no estoy en la velocidad, decido esa velocidad, por ejemplo ahora quiero ir a 50, hago foco ahi, si quiero le digo, puedo hacer foco aca, y ahi aprieto hacia adentro, y me sigo moviendo, ahora estoy en el diafragma, puedo mover diafragma, me sigo en el diafragma 3.5, muevo, y sigo con el ISO por ejemplo, entonces con un solo botón, puedo moverme en todo el menú, ademas que tengo toda esta pantalla enorme para hacer foco, si quiero, el modo ahi, ahi la tengo en modo manual, porque es en el que me gusta trabajar, y disparo, si quiero, si quiero con este botón, pongo grabar, otra cosa interesante que tiene el android, es que puedo pausar, y seguir grabando luego, si grabo, pauso, puedo hacer un cambio de toma, aca tenemos otras funciones especiales, que tiene en este caso, que es este botón que también, que se llama, es exclusivo de samsung, es el link function, lo que hace es saltearnos en todas las funciones que queremos, aca tenemos adelante, foco automático, ahi esta, y podemos cambiar de plano y seguimos grabando por ejemplo, entonces, en un solo video podemos capturar ya toda la toma del editado, si quiero, eso esta muy bueno, y si queremos terminar todo el plano de videos, hacemos stop y ahi nos hace otro video, viene con tres baterias, una original y dos genéricas, pero la verdad que me han dado unos resultados bárbaros, funciona muy muy bien, aca tiene el sello de que viene con android, aca tiene el flash, pop up flash, tambien, lo cierro, tiene una zapata para flash tambien, si te interesa tiene un flash para vender, y ahora tengo que mostrar el sensor y como funciona todo el sistema de bayoneta, para que veas que funciona, aca tiene el puerto plug para escuchar música, o escuchar lo que estas grabando, tiene el USB y el HMI, ah ya que estamos, si queres te voy a poner, para que escuches, algo para ver que fuerte que se escucha, vamos a todas las aplicaciones, los modos a poner el menú, tengo una radio metro aca, y entro, mientras tanto te voy, ahí subo el volumen, la aplicación carga el wifi, se molesta, tambien se puede usar, yo la tengo con spotify tambien, y la pongo a dormir, y la prendo, si quiero, o si quiero, apretando este botón, voy directo a la foto, si no la apago, y la prendo, muy rapida, como se puede ver, muy muy rapida, la batería, las baterías son gigantes, bueno, porque tiene una pantalla gigante, las baterías son enormes, porque necesita que sea grande, porque es muy grande esa pantalla, bueno ahora, como dije, anticipé antes, voy a mostrar el sensor, la apago, la apago, aca tiene el sistema de bayonetas, la verdad que es muy muy simple, se puede ver que esta perfecto, perfecto, esto tambien, impecable, el usb es el normal, el usb es el normal, este es el lugar para el chip, sim, el lugar para la micro sd, y el lugar de la batería, esta muy muy buena, micro sd, chip, perfecto, se cierra, y bueno, eso fue basicamente, la prueba, de la cámara, el viewfinder es muy bueno tambien, así, así que bueno, espero que, haya gustado.